Arrancamos, este es el programa Nuestras Raíces, los trovadores de la frontera. El jardín ya se secó, el otoño cruel se la llevó, de lo que vivimos ayer, tan solo recuerdo es, ya nunca quiero volver a revivirlo. No quiero saber dónde andará, me conformo yo con olvidar. Y ya que el amor se acabó, el fuego de la pasión, es poco lo que quedó, solo ceniza. Y si alguna vez te vuelvo allá, que seas muy feliz voy a desear, adiós que te vaya muy bien, que encuentres otro querer, no lo vuelvas a perder, nunca en la vida. Allá va la otra. La noche gris alumbra el sol, remedio hay para el dolor, si un amor se fue, ¿por qué llorar? A veces me pregunto yo, ¿qué ha sido lo que falló? Si lo nuestro terminó, ¿quién fue el culpable? O será tal vez mucho mejor, que haya sido así para los dos. Tan solo el tiempo nos dirá, quién de los dos hizo más, y si podrás olvidar tanto cariño. Y si alguna vez te vuelvo allá, que seas muy feliz voy a desear, adiós que te vaya muy bien, que encuentres otro querer, no lo vuelvas a perder, nunca en la vida. Es espectacular, 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 los trovadores, Diego, espectacular, ¿no? Gracias, hermano, gracias. Sí, prendan el aire, ¿no? Por favor, prendan el aire. Si no, vayan a buscar dos pavos para que estén alentianos. Ahí tengo uno en el barrio. No, es el tuyo, pero no, yo quiero acá. Y lo mando igual, ¿qué manera de empezar, che? Qué lindo, ¿no? ¿A qué número se puede comunicar, Juan? Ahí está el número en pantalla, hace mucho que no vengo, ni me acuerdo. Bueno, al 3873337582 para que ustedes se puedan comunicar. Juancito, no ve nada, vos el número ahí está mirando. Sí, como para ir calmando un poquito lo que está pasando en la televisión a esta hora. Sí. Con los hinchos de River, che. Qué bien, ¿no? Ya pasaron ya. ¿De qué hincha son los changos? No, son de boca, son todos. ¿Son todos de boca? Bien ahí, bien ahí. Ah, yo sé, River, capo. ¿Ah, son River? Sí, por eso venido, para embolsar a todos los goles, mirá. Sonris, oreja, oreja, también. Dejá, hermano, un saludo para mi amiga Anita, en posito, que nos está viendo la televisión en este momento. Tiene que tener cuidado vos con la gente de Salud en Masa, ellos son de Salud en Masa. ¿Sí? Sí, bueno, vos sos de acá. ¿Y qué andan cuidando o qué? Sí, ellos son los que marcan terreno allá. ¿Tienes permiso ellos? Saludos para Doña Anita, con el permiso de los changos. Bueno, con el permiso entonces del amigo para todas las chicas de acá de Aguaraí. No acepten que hablar con Gustavo. Con nuestro amigo Lucho. Gallardo, mi primo, a ver si nos está viendo por ahí, está escuchando por ahí. Bueno, vamos, seguimos muchachos con el programa Los Trovadores de la Frontera. Me voy con mi guitarra, buscando los sonidos del mágico lugar donde he nacido. Me escucho a la charata soltar su clarinada cuando se ve avanzar la madrugada. Oigo cantar los grillos entre los macorrales y un cabrito balar en los corrales. Con cantos y murmullos haré una sinfonía que calme el dolor del alma mía. Adentro, fugiendo viene un toro, mostrando su guapesa y relincha un magual en la represa. Arrullo de Torcaza, un bramar de Sacha Puma, lamento del Crespín de la Espresura. La noche es un concierto de trinos y bramidos, recuerdo del ayer que nunca olvido. Con cantos y murmullos haré una sinfonía que calme el dolor del alma mía. Que bueno, espectacular, los muchachos. Excelente, los trovadores de la frontera en el programa Nuestras Raíces. Bueno, vamos a seguir, por supuesto, con el programa. ¿Hasta qué hora tenemos? Hasta las 12 de la noche hoy, ¿no? Así que... Salí. Bueno, contanos, Lito, cómo empezaste vos de cantar, cómo te sentió la primera vez en un escenario. Bueno, yo vengo de una familia de músicos ya. Mi abuelo era violonista, mi tío, mi viejo también. Así que ya de changuita ya era folclore y folclore en las fiestas que hacían ahí en mi casa. Nada de... Todo era... Ni siquiera así, vivo. Y bueno, uno se va criando con eso, con el folclore en el corazón. Y bueno, ya en el colegio ya tocaba el bombo. Yo era de changuita y tocaba el bombo ya. Se guitarraba mi abuelo, mis tíos y yo estaba con el bombo. Con el bombo, ¿no? Sí, y después ya lo acompañé a mi viejo. Así empezó a subir a los escenarios. Y bueno, en el colegio ya empezamos un grupo con un par de amigos, compañeros del colegio. 14 años más o menos. Ahí empezamos. ¿Y qué tema cantaste la primera vez? ¿Si te acordás? Sí, algunos sí. Algunos sí. Por ejemplo... A ver. Te llamarán mis sueños Cuando me encuentre lejos Tome el final de un cuento Me verás reír al despedirme Yo volveré cantando Entre tus alegrías Los días son recuerdos Que también se van Como la vida Amor Nunca me olvides No puedo decirte adiós No puedo decirte adiós Amor Que se han ido para el sur Otros días se han juntado también Con mi primo Y bueno Con ellos formamos ¿Todo eran familia nomás? No, era yo y mi primo Que salíamos de la orilla Y después teníamos a Chano O Positos también Ya están para el sur Laburando Eso sí En la juventud Digamos En el principio Qué bueno Y cómo lo conociste a Lalo Claro Después ya Ya teníamos Ya estábamos separando Nos aprovechamos Trabajamos para el sur Y ahí nos conocimos Con Lalo Bueno también En el mismo barrio Casi Un poco más arriba Tenía su conjunto Era Frontera 4 Con un amigo de acá Que vivió ahora acá En Agoray Lucho Gallardo La primera voz Motodón Que ya está Que se fue Y bueno Ahí también andamos separando Así que empezamos A guitarra juntos Después Separado Y ya empezamos A hacer Conjunto Y cómo se encontraron Con los otros dos Integrantes Que son del hermano país Bueno Por ejemplo El fin de semana Estuvimos cantando En embarcación Y ahora por motivos personales No pueden venir los changos Pero Estamos comunicando Son del violonista Y de Villamonte El bombista Y de Acuiva Bueno Ese es el conjunto Que estamos ahora Qué bueno La verdad Hay que Empezar Así Con los muchachos Y Lalo Cómo empezaste A ver Mira Yo soy el maya De las que ni me acuerdo Yo estaba maya Cuando me despertaron Me van a decir Cantando Ya era guitarero Bueno Vamos a seguir cantando Después venimos a hacer Un sorteo De una ripa Que dan la gente Organizando una ripa De Peña Morada ¿Sí? Juancito Sí Lo hacemos llegar Un saludo a José Bonilla Que está viendo la televisión Y ha comentado A través del Facebook La publicación tuya Saludos Dice José Bonilla Un gran saludo Para él Que está conectado También a través de Cablevisión Ahora en pocitos Bueno Vamos a pedir la publicidad José Bonilla Que tiene los lechones La estaca Así que Lechones nomás Y Lola ¿Qué tal? También hace uno Preguntarle A ver Ya le pregunto A ver Si se le hace la estaca Juancito Acosta Bueno Vamos a seguir cantando Por supuesto En el programa Nuestra Raíces Los trovadores De las fronteras No fuiste esa mujer Y que un día conocí La que me ilusionó Cuando dijiste sí Yo quise conocer Y sentir curiosidad De cómo eran tus besos Y tus ojos al mirar Fue lindo al comenzar Todo era muy real Si en la primera cita Yo te pude besar Esta noche no dormí Pensando en la salida Todo fue tan perfecto Que ella te hacía mía Ya no quieres seguir Por no ser la segunda Y no sabes qué hacer Cuando quieres ayudar Resiste en tu lugar Solo para la duda Ya no quieres seguir Por no ser la segunda Una No quiero despertar Por miedo que al voltear encuentre esa carta con solo dos palabras Y sea ya nunca más, ay que mañana cruda Yo sé que volverá cuando salga la luna Ya no quiere seguir por no ser la segunda Y no sabe qué hacer cuando quiere esa ayuda Vestiste en tu lugar solo para la duda Ya no quiere seguir por no ser la segunda Qué bueno, espectacular la verdad Ellos dos nomás, ¿no? Imagínate un escenario así de todo Tenerlo completo, los manceros ahí una sola vez Ya está Queremos agradecerle al amigo ahí El lucero norteño Gracias por hacer una gochadita Se nos cortó la cuerda de la guitarra mía Y menos mal que está el amigo ahí Tapa se lo canta también, ¿no? Y bueno, quiero mandar un saludo para toda la gente Positos, para mi familia Para los amigos que nos están viendo Seguramente Bueno, gracias Caramelo Por acordarte de nosotros No, siempre me acuerdo Ese es el tema Y el asunto es que cuesta de buscarlo a ustedes A Lalo no me lo encuentro rápido Me hace más bulto, pues Yo no querés decir, ¿no? Vamos muchachos Sigue encantando el programa Nuestras raíces Los trovadores de la frontera Yo quisiera olvidarte Me es imposible Mi bien, mi bien Tu imagen me persigue Tuya es mi vida Mi amor también Y cuando pensativo Yo solo estoy Delirio con la falsía Con que ha pagado tu amor Mi amor Delirio con la falsía Con que ha pagado tu amor Mi amor Si yo pudiera tener A mi lado todo el día De mis ocultos amores Paloma te contaría Pero es inútil Pero es inútil Mi anhelo Jamás, jamás Vivo solo para amarte Callao y triste Llorar, llorar Se acaba Vivo solo para amarte Callao y triste Llorar, llorar Pregunta Adentro Me han dicho que no me quiere Pero eso no es un motivo Pero eso no es un motivo Me privan de tus miradas Mi alma sin ella No vivo Voy a ocultarme a una selva Solo a llorar Puede hacer que en mi destierro Tus ojos negros pueda olvidar Puede hacer que en mi destierro Tus ojos negros pueda olvidar En una noche serena Al cielo azul Miré, miré Contemplando a las estrellas A la más bella Le pregunté Y ella era la que alumbraba Mi amor, mi amor Para pedirle por ella Al dios piadoso Resinación Para pedirle por ella Al dios piadoso Resinación Eso Espectacular, ¿sí? De 10 ¿Qué dice Juan? Tengo cante de cargada nomás A ver Hola Carmelo, está buena La guitarra de salud Salud a los trovadores Salud a la familia García del Tova ¿Los Tova? ¿Toba Antirenda? De Tova Dice Dice Peter Gareca Anota 8 números Dice 8 ganó 8 a 0 ¡Qué suerte! ¿Qué va, no? ¿Cómo se llama el equipo? Fuiste hermano Fuiste hermano Fuiste hermano Fuiste nomás Fuiste nomás ¿Qué se va a hacer? Hola, buenas noches El motivo del mensaje Hice para saludar En este día A mi tía Cecilia Barroso Que el día de hoy Está cumpliendo Un año más de vida Que Dios y la Virgen La proteja Hoy y siempre Los saludos son De Betty Perales Marcelo Palma Y de Gael Palma Y también de parte De su sobrina Araceli Palma Hice parte De su ahijada Nicole Barroso Gracias Aparte Te estamos viendo En el canal Dice Qué bueno Espectacular Saludos para Cecilia Barroso Que está cumpliendo años Entonces Un saludazo Último mensaje Dice Hola, buenas noches Dice Buenas noches Buenas noches ¿Quién es? Tenía otro acá Para los trovadores Dice Buenas noches Que lindo el programa Guante los trovadores Somos de cara París Familia Colotro Un saludo A la gente de Colotro Hay un paraje Colotro Sí Hay un paraje Colotro Está en el límite Argentina y Bolivia Se va por Acá hay salud Por el personal El cable Saludos a todos Dice un saludo Para Morenillo Y Pájaro Y para toda La muchachada Dice Morenillo Andrés Cancota Chumbacero El negro es Bueno Vamos a seguir muchachos Vamos a seguir cantando Claro Ya no quiero nombrar más Los manceros Ya tenemos acá A estos Amigos de Salvador Maza Faltan los otros Dos Mirá que si estaban Completos ¿Quién iba a hacer fatiga? Estaban en las caravanas ¿Eh? ¿Quién está en las caravanas? Ahí anda la caravana De De las gallinas No se dice de las gallinas Tiene que nombrar Así Con respeto Saludos a la gente De hincha de River Así se dice de corazón ¿Somos argentinos? ¿O vos sos del hermano país? No Yo soy de boca Y punto Bueno Pero si es un equipo argentino También se merecen ganar ¿Que no? Pueden participar también ¿Que no? ¿Que dice usted? ¿Y si? ¿Y si? ¿Que vamos a decir? Pues si Bueno Seguimos muchachos Sigue cantándolo En el programa Nuestras raíces Los trovadores Desde que el sol se esconde Hasta que el día amanece De saber que está tan lejos Mi corazón padece De tanto recordarte En mi noche de desvelo Vino el cielo tantas veces Buscándolo a lucero ¿Quién no ha sentido nunca Los tormentos de la espera? No sabe los sufrimientos De tener en una hoguera Puede que un día regreses Ojalá que fuera cierto Para no pasar más noches Soñándote despierto ¡Adiós! ¡Adentro! Las dudas son puñales Que se clavan en mi pecho Los higuero moribundo Cuando mi corazón deshecho ¿Quién no ha sentido nunca Los tormentos de la espera? No sabe los sufrimientos De tener en una hoguera Tentando recordarte En mi noche de desvelo Vino el cielo tantas veces Buscándolo a lucero Puede que un día regreses Ojalá que fuera cierto Para no pasar más noches Soñándote despierto Es espectacular Es espectacular Es espectacular Con el programa en el día de hoy Che los changos andan full Con la cosecha Mirá lo que han cosechado ¿Qué es? Tiene para vender Dice Chumacero Mirá pues ¿Ve dónde vas acá? Este es el postre Con este Alimentólogo ¿Cómo se llama? El equipo El hermano país Fuiste man Así que Tomáñanos querido Tomáñanos Vení pues Pazetés Pazetés Bueno Saludos para el amigo Andrés Caucota Así es ¿no? Andrés Caucota Tomáñanos saludos para el amigo Lucero Número uno Chumaceros Así que Mando saludos para Moreno Y para Pajarito Así que Saludos ahí para el amigo Andrés Caucota Salí Carmelo Vamos a cantar Vamos a cantar muchachos ¿Qué vamos a cantar? Usted va a cantar Yo no La chacarera Vamos Usted sabe bailar chacarera Gerente Usted sabe bailar Vamos Adentro Vengo a cantarte Vengo a decirte Que no te olvides Que tú eres mi vida Mi dulce mujer El agua corre por el río aquel Donde te amaba Que lindo tiempo quisiera volver Solo el recuerdo me quedará Si no regresas Dulce amor mío ¿Por dónde andará? Que no se marchite Este gran amor Que un día juramos Amarnos tanto Con lo que pasó Segunda Vamos, vamos, vamos Muchachos No le abrojes Adentro Suena guitarra Contigo Yo iré Mordiendo Recuerdos Que nunca Se olvidan Cuando hay Un querer Tus labios rojos Quiero acaiciar Con tus manos suaves Quiero atraparla Mi soledad Solo el recuerdo Me quedará Si no regresas Dulce amor mío ¿Por dónde andará? Que no se marchite Este gran amor Que un día curamos Amarnos tanto Con lo que pasó Buenísimo Fuertes los aplausos Para estos amigos Cantores De Salvador Maza Posito Un saludo A la gente de Salvador Maza Que tienen Buenos cantores Buenos guitarreros Y buenos tomadores No, eso ya no era Eso ya no era Eso de tomadores Ya no, ya No, no van la lista No Son buenos cantores Tomadores Eso ya acá El amigo Lucero Ya ha dejado Por otras cosas El flaco Aria Él no toma No, el flaco Aria No No Un saludo para el amigo José Bonilla También no toma Pero ya hace años Que no lo veo Josécito Un saludo Para el amigo Vamos a seguir Cantando En la noche Juancito No hay mensaje Hermano querido La gente que se están Comunicando con nosotros A través de la línea Que aparece en pantalla El 3873 337582 Este es el programa De todos ustedes Programa Nuestras Raíces Por CBA Cablevisión Avoray Cablevisión Salvador Maza Posito A todos los pares Que estamos llegando Gracias a todos Y feliz día de la primavera A todas las chicas Hermosas Donosas Bellas A todas A todas ¿Usted quiere mandar Un saludo a su señora? Que es la reina Uy ya lo mando al frente No No sabe que está aquí No si sabe que está acá Sí Ese sí sabe Ahora ya sabe No Sí Un saludo para mi tocayo También que está Seguramente viendo el programa ¿No? Él ni sabía Pero él No 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 Si está con nosotros Vos no te portás mal Te portás bien Bueno vamos a seguir muchachito Vamos a ¿Con qué? Chacarera Chacarera Vamos ¿Cómo se llama? Para mi flor Bueno Para mi flor Para esa flor Que está Prendido en la pantalla Se ve acá A televisión Avoray Para vos Este tema Dale Yo te conocí Alegre y feliz Niña Y con dulce voz Detonar La vida Tus labios en flor Yo quise besar Niña Y en tu rostro vi Que el rubor Me embargaba Ya no llores más Ven juntito a mi niña Mi amor Matarás El dolor De tu alma Hace su mirar Dele lágrimas Niña Me causa un dolor Que pidió Que me amara Allá va la otra Adentro ¿Qué te hace sufrir? ¿Qué te hace penar? Niña Quiero conocer El dolor De tu alma Ya no llores más Ven juntito a mi niña Mi amor Matarás El dolor De tu alma Color cielo azul En tus ojos Mi niña Porque es la ilusión Que tu amor Me entrega Más en su mirar Dele lágrimas Niña Me causa un dolor Y pidió Que me amara Buenísimo Espectacular La verdad Gracias a la gente Que se están comunicando Con nosotros Pregunta si tiene Ocho más Tienen 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 Tienes Tienes Once Veinte Tienes Si tienen ¿Qué más querés ¿Vos me querés Joder a mí? ¿Cuándo vas a joder Hermano? ¿Vos pensás que yo soy Allá? No, yo soy más del sur A donde nacen Los suri Claro ¿Tenés mensaje Cumpita? Déjame 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 que pase El saludo nuevamente A la gente Que no escuchó Hola Buenas noches Es el motivo De mi mensaje Para saludar En este día A mi tía Cecilia Barroso Que el día de hoy Está cumpliendo Un año más de vida Que Dios y la Virgen Lo proteja Hoy y siempre Los saludos son De Betty Perales Marcelo Palma Y de Gael Palma También de parte de su sobrina Araceli Palma Y de parte de su ahijada Nicole Barroso Gracias Aparte estamos viendo El canal Ahí está Dos veces pasamos El saludo Para la gente Que está viendo La televisión Un gran saludo A mi Cecilia Feliz cumpleaños Justo en el día De la primavera Sí ¿Algo más? Sí, tengo un montón Tengo A ver A ver Este que dice Muy bueno el programa De hoy Los felicito Por presentar Estos guitarreros Y darnos La oportunidad De deleitarnos Con su música Dice Así es Del 74 71 Dice Carmelo Que canten Sangre de Mistol Pedido musical Dice Nos queda tiempo Para ocho temas más Sí, para varios No te digo Yo te he dicho Ellos me quieren Cargo así a mí Pero yo no soy Vista hermano No, pasa Pero no nos queda tiempo No Porque ya son Fuiste hermano Ya se han ido Fuiste nomás Hola Muy bueno el programa Un saludo muy grande Para los trovadores Don Lalo Y Diego Le mandan saludos Gente del Cinco Dice de la plaza Sector 5 Sector 5 Viene a ser bueno Sector 5 de la plaza Y San Casitano Saludos para don Lalo Y don Diego Si no me equivoco Es así Así no A ver Sector 5 Conoce allá A ver que dice aquí Dice Aguante Riveles Bueno Está bien Está bien ¿Qué es que te pones Dice Nos vemos Nos vamos a poner a llorar Y no somos Ninguno de los dos Ni Wisterman Ni nadie No somos nosotros Wisterman Habla bien Wisterman Habla bien ¿Qué más? Diga Hola Hice Hola Hice Hola Carmelo Bueno Ahí nomás Mientras ustedes se pueden seguir comunicando con nosotros Al 3873337582 Así que se pueden comunicar con nosotros Hay un tema que No sé si Lo tienen ustedes ahí para En la lista Dijo así En la grilla En la grilla Desde siempre para siempre ¿Ven? Sí Sí Podría ¿No? Con la Con la violina Otra Otra polquita Podemos hacer Vamos Vamos con polca Vamos 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 con las palmitas Vamos Vamos Seguimos cantando En la noche En el programa Notarraice Los trovadores Espesura de los montes Canto del ave salvaje Mensaje de amor y tiempo En el árbol y el plumaje Rumor de silencio herido Por el canto de algún hacha O el silbo de algún peoncito Que va volviendo a la casa Noche llena de misterio Callada sabes que vuela Remontando a la distancia Sus sueños hechos tinieblas Mirada del hombre simple Temerosa y tan sufrido Que habla con ruda nostalgia De las cosas que ha perdido Monte espeso, monte virgen Tan lejano y olvidado Andando no más distancia Pago de monte quemado Rastro que ondula la siesta Dibucándose la tierra Amor que flota en el aire Amor que flota en el aire Amor que flota en el aire Mezclado con las tristezas Noche llena de misterio Noche llena de misterio Callada sabes que vuela Remontando a la distancia Tus sueños hechos tinieblas Mirada del hombre simple Temerosa y tan sufrido Que habla con ruda nostalgia De las cosas que ha perdido De las cosas que ha perdido Oh, oh Buenísimo Qué linda polca Una polquita, ¿no? Qué lindo que canta Él es de otra banda Sérvele un trago Salió bien de adentro eso, ¿no? No, si me ha dicho un amigo que le diga No, si tiene señora No digas ¿Ah, sí? Sí Disculpá, ¿no? Hola, está lindo tu programa Dice saludos para Quiroga De Piquerenda, Fátima Saludos para Quiroga Saludos para Quiroga Che, salió un trago los changos Y han mojado la garganta Nosotros estamos transpirando aquí Ellos los van Ni un traguito Lucero El lucero es El chola, pues Lucerito Otro, dale, más Que se vaya más, chaval Pues yo le he dicho a los changos El cable que compra la dama Juana Seco la botella Bueno, ¿seguí? Seguimos, seguimos No, no tengo mensaje Bueno, gracias a la gente Que se están comunicando con nosotros ¿Hasta qué hora nos quedamos, jefe? ¿Ah? No sé yo ¿Ah? ¿Ah? Hacemos un par de temita Porque estamos ahí también, ¿no? Carmelito Hacemos un temita y Tiramos un video ¿Vamos con las casas comerciales? Dale Descansa los changos Vamos con las casas comerciales Usted toma un descanso ¿Ah? Bueno Vamos a ir Con Loury Fernando Vamos, Juancito Tiene un mensaje Tiene un mensaje Dice Varo a los muchachos Los felicito Dice Bueno, saludos para los changos ahí Espero que la próxima Vengan todos los changos Así hacemos algo bien lindo ya, ¿no? Muy bien A ver qué dice acá Hola, amigo Lo estamos mirando El Pocito Es muy buena la música Quisiera decirle Pedirle un tema A los trovadores El tema Pocito Soy del barrio San Martín Familia Guzmán El tema Pocito Dice Sí A ver, este dice Hola, Carmelo Felicitaciones Para los trovadores Cándal muy lindo Somos de Itoba Tirenda Sí, Carmelo ¿Y cuándo le vas a llevar? Agarre Tigre al programa También Cuando quiera nomás Concierto Ya he hecho la previa La otra vez Convieron los hermanos García ¿No? Ya se viene el concierto El amigo Garra de Tigre Se está sobando la garganta Con gracias De los apucamachos ¿Sí? Así que Y se está tomando Un té de Cáscara de Palo Campana ¿Sí? Así que Se va preparando Así que Son remedio casero Sí, son remedio casero Saludos para Celia Barroso Feliz cumpleaños Espero que lo esté pasando Lino Un invito a torta Bueno Hola, compa Mandarle un saludo Para mi cuñado Que está cumpliendo años Gracias, Carmelo Soy de Pocito No me apuesto el nombre El cuñado Bueno ¿O vos querés Sabés cómo se llama El cuñado de ella? Bueno Para saludarlo bien Bueno Un saludo Para la gente De Saludor Maza La verdad A todos Muchachos Saludito Saludito para Rocío Con cariño Que está viendo también El otro lado Bueno, un saludo Gracias Gracias Lalo Gracias Dieguito Muchísimas gracias La verdad Bueno De parte mía Un saludo Para toda la gente linda Es el Ferroviaño Que pedí hace rato Que lo salió No sé quién es No ha dado el nombre Pero es el Ferro Y hablaba rapidito Un saludo Mi compadre Coca Gracias la verdad No, gracias Carmelo A vos por haberlo invitado Muchísimas gracias Los chamos La próxima Hacemos un lechón El jefe va a comprar un lechón Así que Hacemos un lechón Y ven Vamos a invitar A los otros dos más Sí Carmelo Ahí venimos completos Ahí venimos completos Sí, pues yo hoy día Vi un lechón Ahí en el Facebook Vos nos avisó Ayer Antes Hacemos de cuidado No era ¿Cuándo era? El martes Era que no Claro, el martes Martes a la tarde Claro Antes de ayer Ayer Todo el día Ensayando Y hoy se vino Para acá Está bien Y vi en la publicación De Facebook Nos estamos preparando Con este lechoncito Y para ir a Aguaray Así era que no ¿No llegó lechón? No Era en la casa Era para la gente mía Sí, sí La verdad estaba con su gente Un saludo a toda tu gente Ahí en Saludador Mazas Carmelito Agradecemos a Lucero A Lucero también hermano Gracias Vos también vas a estar Para la invitación Cuando nos vengan Todo completo Así que Vos no Comés chancho Venís Vos no podés comer chancho Hermano Ah, sí Grasa no mato Bueno Vamos muchachos Agradecimiento Carmelo Antes que terminemos Número de contratación Los muchachos A ver A ver Me sacaste de encima 3, 8, 7, 3 23, 33, 91 Ahí está Ahí lo tienen a Carmelo Representante Los probadores Bueno Yo lo cobro más mucho ¿Faibol los muchachos? ¿Ninguno? Sí Lalo Barrio Y Diego Huanca Muy bien Y Carmelo Lusa Programa Nuestra Raíces Mancita Costa Bueno Ya está Pero ¿Vos sabés algo de Folclore? Sí, ¿no? Claro, pues yo te tengo ahí por eso Estoy aprendiendo acá Vamos Listo Muchísimas gracias Carmelo Por la invitación Y bueno A ver cuándo estamos de vuelta Y bueno A la gente que nos pidió depósito Un temita Mi pago de fiesta Va para ellos Y una chacarita más Por eso le decimos Muchísimas gracias A toda tu audiencia Y a la gente Que se comunicó Muchísimas gracias Vamos Mi pago está de fiesta La gente ya se prepara Los cantores de mi pueblo Temprano están la guitarra Allá por el barrio norte Hay un conjunto de tambas El violín de flaco Aria Luiseja Lola acompaña Un viento de mediagosto Musicaliza mis venas Y Lola Pacho Florido Perfuman con su belleza Cantando pa' mi paisano La plata no me hace falta Que viva nuestra frontera Que viva Salvador Maza Segundita Segundita Madre Que linda va a estar la fiesta Con chacareras y zambas Porque a los ponchos azules Le están sobrando las ganas Hay un cantor que es de lujo A tu pueblo y te reclama Que el guero de la mañana Gato Cordero se llama Totuaria y el norteñito Que en la playada se prende Tarea y sabe Flor de Seibo Pecho a Robles Rubén Mene Cantando pa' mi paisano La plata no me hace falta Que viva nuestra frontera Que viva Salvador Maza Adentro Un amor me está esperando En Santiago del Estero Voy llegando despacito Antes que salga el lucero Me saluda las campanas Y los gallos mañaneros Los que a mí se están llamando A los que detienen sus sueños Florcita de que yo si se despierta En cierta dormida Soy el cantor de este pueblo Le recuerdo a todo mi vida Un amor me está esperando En Santiago del Estero Voy llegando despacito Antes que salga el lucero Niña de los ojos manso La ausencia ha sido tan larga Estoy de vuelta de nuevo Con muchas ansias de amarla Yo quiero ser el retoño Del árbol de sus amores Y quedarme en su regazo Entre sus ramas y flores Quedarme junto al camino Que va de su casa al pueblo Por donde pasa la luna Lleva tu blanco pañuelo Un amor me está esperando En Santiago del Estero Voy llegando despacito Antes que salga el lucero Gracias Qué bueno, fuertes los aplausos Para los trovadores de la frontera Tenemos los últimos dos mensajes Y nos vamos, ¿eh? Dice, felicitaciones a los trovadores Por favor, que canten despierta, mujer Dice, por favor, denle más espacio Que la verdad tocan y cantan Igual a los manceros santiagueños Felicitaciones, Carmelo, ese La verdad Por eso lo traje yo Porque son buenos Bueno, 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 ¿sí? ¿Tenemos ese de despierta, mujer? Desperta, mujer Yo no te quiero ver Así es, ¿no? Yo no te quiero ver Bueno ¿Pero lo último? ¿Pero lo ultimito? Un pedacito nomás, dice A ver A ver, dice, lindo programa Salud para mi novia Aldi Morales, dice Y dice aquí Felicitaciones, Carmelo, dice La verdad que hacemos un esfuerzo grande Para tener a los muchachos, ¿eh? ¿Cuándo lo vas a llevar Al tigre Chapercha Depositos Aguante los trovadores Sí, que venga Los trovadores A ver, me sigan la invitación A los muchachos, ¿eh? La familia Guzmán Firmes Sí, como no Si ustedes lo tienen ahí Díganle que me llame A ese número que aparece en pantalla Usted le den ese número Yo no tengo un problema Para la semana que viene, ¿sí? No hay problema Se largan la mano Para el día martes Que tenemos los programas más largos La hora más larga Había un saludo De parte de la cuñada Para el hinche River Que está cantando ese ¿Cuál es el hinche River? A ver si llega el saludo ahí ¿Viste? Acá te quieren la gente, hermano ¿Ya te viví acá? ¿Sabés? Nosotros Nosotros era, ¿no? En el programa De la radio Cumpleaños, aniversario del programa Ante año pasado Trajimos nosotros ellos Al programa Y pegaron con todo Y el año pasado Vinieron a cantar En la radio también Y Tartagal también Ahí Nos jodió el sonido Y acá Nosotros salimos bien La verdad Con Arsenio Segovia Y ese día Era el cumpleaños Quien les habla Y el programa Así que Ahora que hay un día sábado No podemos hacer el programa Ni nada Así que Yo agradecerle A los dos La verdad Muchísimas gracias Gracias al gerente De Cablevisión Don Jacinto Al señor Padilla Gustavo Autoridad máxima Que tenemos acá Que le dice Acá no me han llegado Después váyanse a dormir Ya Sí, hay que haber Golpe al corazón ¿No? Oh Las estrellas Sí Claro Vamos a ver Los dos enfermeros Qué novelaza esa ¿No? Oh Sí Y uno hablaba Es verdad que no sea Así se llama Que no la novela Golpe ¿Qué le pasa al gaucho? Después Hay que ver Al sultán Ahí termina ya todo Bueno gente Ay no me toque Hacemos ese temita Vamos Con esto no vamos Con esto no vamos Gracias Juancito De corazón hermano Gracias amigo Ya ven con nos Pegamos la vuelta El otro jueves O martes Venimos nuevos Sí, pero venís seguido Hermano Bueno, ya venís más seguido Ya voy a hablar yo con ella Si te dejas venís Dale, dale Gracias al amigo Rafa Muchas gracias hermano Querido A vos te deben el asado Pues yo no te debo nada Gracias a Dios Yo compro el sándwich Lo traje Y ahí cerró Y hicimos el asado Otra vez también Ay, ay, banana Banana No, yo no tengo la culpa Que te vaya a salta Claro, qué culpa tengo yo Gracias Gustavo La verdad Gracias Fernando Para la semana que viene El asado sin problema Así que Acá El amigo Los huesos Gracias Gracias pajarito hermano querido Gracias a todos Mi nombre es Carmelo Lusa La verdad Moreno ya no está Los dos Los dos morenos ya no está Los dos morenos Gracias muchachos Gracias la verdad Al día de Rafa Gracias la verdad A ver Vamos Con esto nos despedimos Muchísimas gracias A todos ustedes Cuando te imaginaba Estuve aquí Cerquita del aroma De tu amor Callando en el silencio Sin decir Lo que anhelaba Tanto el corazón Cuando te imaginaba Junto a mí Solo importaba Tiempo entre los dos Y vamos Íbamos de la mano Y hasta el fin Pintando los sueños Su color Cuando te vi llegar Te conocía No sé si de otra vida Ya te quiero Pero Porque si estás conmigo Y si te vas Te pienso y no me vuelvo A enamorar Cuando te imaginaba Cuando te imaginaba Estuve aquí Cerquita del aroma De tu amor Callando en el silencio Callando en el silencio Sin decir Lo que anhelaba Lo que anhelaba Tanto el corazón Cuando te imaginaba Cuando te imaginaba Junto a mí Solo importaba El tiempo Entre los dos Y vamos De quien me invade Y vuelvo A enamorar A enamorar Buenísimo Fuertes los aplausos Hasta acá llegamos Muchísimas gracias A todos los amigos Y amigas Que te hubieron Prendido la pantalla Mañana no te olvides Mañana a partir De las 20 y 30 Da inicio Por supuesto A la elección Y con la elección De la reina Provin... Nacional La elección De la reina Nacional En Jujuy Gracias a todos ustedes Juancito ¿Tenés algo? Saludos para Lalo De parte de la familia Para hablar de la Sacha Pera Ahí está Familia tiene Así que Gracias a todos Muchísimas gracias Será hasta el día lunes Nuevamente Gracias Lucero A todos Chau 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 Chau